Seguimos con más de Noticias Canali en esta oportunidad entrevistando al Secretario General de Avanzada Progresista Luis Augusto Romero. Señor Augusto, ahora quiero que conversemos sobre cómo va la gira del candidato Henry Falcón. Él está hoy en el estado Lara, ha visitado varios estados. ¿Cómo ha sido la respuesta de los ciudadanos? Extraordinaria. Ha sido una gira altamente gratificante. El calor en las calles, la espontaneidad de la gente que ha salido a recibir a Henry Falcón, le abren las puertas de su casa, no tiene ningún rechazo. Henry Falcón es un político que ha mantenido una línea coherente y consistente con su discurso. Un discurso de centro, de unificación, con un permanente llamado a la unidad nacional, con un permanente llamado a la reconciliación de un país que está agotado de tanta confrontación. Un país que está extausto de 20 años de confrontación. Y eso es lo que hemos recogido en las calles. Estamos recogiendo el fruto de haber mantenido un discurso coherente, de haberle dicho a la gente la verdad y de tener una propuesta modernizadora. Hemos planteado el tema de la dolarización, que seguramente ya lo conversaremos. Hemos planteado la necesidad de un gobierno de unidad nacional que reconcilie a la familia venezolana, que una al país, que nos permita salir de este atolladero, que le devuelva la esperanza a esos jóvenes que se están yendo por la frontera, que le devuelva la oportunidad a los empresarios a que traigan su dinero y puedan recobrar las empresas que han sido expropiadas. Que le dé a usted, señor trabajador, ama de casa, empleado público, la dignidad, el ejercicio de su trabajo. La gente no quiere becas. La gente lo que quiere es ganarse su dinero dignamente, tener la plata en el bolsillo para ir al supermercado y comprar lo que le dé la gana, como siempre ha sido. Este es un pueblo trabajador. Este es un pueblo que está harto de un gobierno corrupto, de un gobierno que nos está condenando a la miseria eterna, de un gobierno que le ha robado el futuro a miles de venezolanos. Y eso es lo que estamos recogiendo en las calles. Repito, mucho cariño, mucha aceptación, mucho apoyo del ciudadano común, pero como ya te dije, Prezi, también de las bases de otros partidos que equivocadamente se han limitado o están planteando la abstención como un camino alternativo que no es tal. El tema de la dolarización del salario es un tema que ha sido criticado incluso por la misma oposición. El diputado José Guerra, quien es economista, ha dicho que esa no es la salida a la crisis económica que vive el país. ¿Qué le dice entonces? ¿Por qué la dolarización del salario? Bueno, porque esto es una economía que está completamente dolarizada. Usted que me está escuchando, ustedes, los camarógrafos aquí saben que todo está dolarizado menos el salario. Aquí todos los precios están cotizados en dólares y resulta que el trabajador recibe bolívares devaluados. Entonces, hay que sincerar la situación económica. Ahora bien, más allá de la dolarización, hay un elemento que es clave, que es la confianza. La economía funciona con base en reglas claras. Y mientras no haya seguridad jurídica y no haya confianza para que retornen los capitales que se han ido de Venezuela y vengan otros nuevos, nada va a funcionar. Pero este gobierno no lo va a poder hacer porque está marcado por el signo de la corrupción, por el signo de la ineficiencia. Mientras Nicolás Maduro está al frente del gobierno, la economía no va a funcionar. Vamos a seguir viendo aumentos de salarios que se lo está devorando la inflación. Nosotros lo que estamos planteando sencillamente es sincerar la situación económica del país y así como todos los precios están dolarizados, pues que el trabajador también perciba un salario en dólares. Esto no merita un conocimiento extraordinario de economía. Por supuesto, la economía tiene sus reglas, pero también es un tema de sentido común y de solidaridad con los más afectados por la situación económica. Preparación de los testigos, de los testigos de mesa que van a participar. En este momento estamos aproximadamente en el 80% de los coordinadores del centro de votación. La próxima semana vamos a activar un call center donde todos aquellos que se quieran incorporar van a poder activarse. Debo decir que hemos logrado esta cifra de cobertura en cuanto a los coordinadores del centro de votación con la colaboración militante de las bases de otros partidos. Esos coordinadores del centro que hoy están acompañando la candidatura de Falcón no responden solo a los tres partidos que acompañan la candidatura. En este caso cuatro, incluyendo al Partido Ecológico, que son el MAS, COPE y Avanzada Progresista. Sino que además muchos otros partidos que se declararon abstencionistas, muchas de sus bases están hoy participando como coordinadores del centro y van a estar activamente defendiendo el voto. Pero nosotros hacemos un llamado a la reflexión al ciudadano común. Esto no es una elección cualquiera. Aquí nos estamos jugando el futuro de los venezolanos. Aquí nos estamos jugando incluso la posibilidad de que esta sea la última elección universal, directa y secreta. Porque si Maduro gana las elecciones, seguramente el régimen va a avanzar en su deriva totalitaria y va a tratar de confiscar el voto universal, directo y secreto. Y no nos extrañe, Dios mediante un supuesto negado que Maduro pierda las elecciones, que estemos en las próximas jornadas electorales en una elección de segundo grado. Buena parte de esos coordinadores electorales son ciudadanos comunes que están hoy muy preocupados y con ganas de salir de este gobierno y convencidos que el camino es electoral. Bien, secretario, vamos ahora con las preguntas que nos han hecho llegar ustedes a través de las redes sociales Noticias Canal y con nuestra compañera María de Los Ángeles Franco. Adelante, María. Gracias, Prey. Si iniciamos nuestra ronda de preguntas de las redes sociales Twitter y la primera persona es arroa yuneica hurtado y la pregunta dice así, ¿qué perspectiva tiene usted de que el candidato Henry Falcón gane las presidenciales? Bueno, muchísimas. Ahí están los números. Todas las encuestas, no es una, ni dos, ni tres. Todas las encuestas reflejan una ventaja de Falcón en unos casos del 7%, en otros casos del 10% y en otros del 12%. Esos son aproximadamente dos millones de votos de ventaja. Si nosotros vamos a votar, si ese apoyo, o mejor dicho, si ese rechazo al gobierno se expresa en votos, nosotros vamos a ganar. Es cuestión de ir a votar. La abstención, como dije, es la nada. La abstención desmoviliza y además no hay plan B. Usted se va a levantar el día siguiente después de no haber ido a votar arrepentido de que Maduro haya sido reelecto por seis años más. Vamos a votar que si ganamos, votamos. Henry Falcón va adelante en las encuestas. Lo que tenemos es que ir a votar y cuidar los votos. La segunda pregunta fue realizada por Arroa de Gala 23 y señala en su Twitter, por cierto, aprovecho para preguntarle para qué responda en esta entrevista. ¿Cómo va la organización de los testigos? ¿Con quién se puede comunicar la gente que quiere ser voluntaria o testigo? Decía hace unos minutos en la entrevista que hemos logrado casi un 80% de cobertura en los coordinadores de centros de votación. Por supuesto, la maquinaria electoral, que es un punto neurálgico, hay que cuidarlo con mucho celo porque este es un gobierno tramposo, un gobierno tracalero que tiene una experiencia en robarse los votos. Nosotros no somos tontos. La maquinaria es determinante. El aparato electoral es fundamental. En los próximos días vamos a abrir un call center para que todos aquellos que se quieran incorporar lo puedan hacer. Secretario, quiero continuar con lo que empezamos hablando, con el tema del antejuicio contra... Usted decía que no era determinante este antejuicio de mérito contra el presidente, pero ¿se puede dar un antejuicio de mérito internacionalmente como se está viendo Venezuela desde afuera? Bueno, hay mucha presión internacional en contra del gobierno, pero la posibilidad fáctica de que el TCJ, que está afuera, eso que algunos llaman el TCJ del exilio, adelante una iniciativa jurídica en contra de Nicolás Maduro y este pueda ser desalojado al poder, pues yo la veo muy remota. Yo creo que el camino más rápido, efectivo y eficaz para salir de este gobierno son las elecciones del 20 de mayo. Tenemos los votos, tenemos a la gente, el gobierno lo sabe, el gobierno está asustado, el gobierno está nervioso. Salgamos a votar, cuidemos los votos y vamos a ganar. Tenemos la oportunidad de darle a Venezuela un nuevo futuro, que regrese el progreso, que regrese la prosperidad, que regrese la esperanza, que regrese la libertad. Tenemos una candidatura ganadora que está allí, una candidatura que por cierto muerde en las bases del chavismo. Eso que algunos alegan que Henry Falcón viene del chavismo ha terminado convirtiéndose en una gran ventaja, porque buena parte de las bases chavistas se identifican con esa candidatura. Henry Falcón fue jefe del comando de campaña de Capriles en el año 2013. Henry Falcón rompió con el chavismo en el 2010, por cierto, en un episodio poco conocido. Henry Falcón rompe con Hugo Chávez por una pelea por defender los terrenos de la Polar en Barquisimeto, porque defiende la empresa privada, porque cree en la iniciativa privada, porque es un hombre respetuoso de las leyes, un hombre que viene de abajo, un abogado con posgrado, que ha sido un excelente gerente en Barquisimeto, que ha sido un excelente gobernador en el estado Lara, y que ahora encarna un sentimiento nacional de cambio, de un país que está desesperado, de un país que quiere salir de este gobierno, de un país que quiere cambiar para bien, pero quiere hacerlo en paz, que no quiera confrontación en las calles, que no quiera hacerse matar en las calles. Es muy fácil, muy fácil llamar a la confrontación de las calles cuando los hijos de algunos dirigentes están estudiando en los Estados Unidos o en cualquier país de Europa. Yo no quiero que mis hijos se hagan matar en las calles. ¿Y usted? ¿Usted está dispuesto a hacerlo? Yo estoy seguro que no. Vayamos a votar el 20 de mayo. Vamos a desalojar con votos a Nicolás Maduro. Tenemos los votos. Si cuidamos los votos, vamos a ganar. Secretario, la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si pierdes Henry Falcón? ¿Eso no generaría descontento en la población, desmotivación internacionalmente? ¿Perderían el apoyo? ¿Seguirían luchando? Bueno, en política no hay batallas definitivas. Los que tienen posibilidad de irse del país, que lo hagan. Los que tienen ganas de irse del país, pues, tendrán que hacerlo. Los que hemos decidido quedarnos aquí dando la batalla hasta desalojar a este gobierno de Miraflores por la vía pacífica, la vamos a seguir dando. Estamos comprometidos con Venezuela, pero eso es un supuesto negado. Yo estoy seguro que los venezolanos vamos a salir a votar masivamente el próximo 20 de mayo. Nos corresponde a nosotros los políticos motivar, articular, organizar, promover el voto, convencer con un discurso esperanzador. No un discurso demagógico, diciendo la verdad. Ahí están los números. Somos mayoría. Este gobierno tiene más de 80% de rechazo. A este gobierno no lo quiere nadie. En las bases del chavismo ni quieren ni respetan a Nicolás Maduro. Lo que quieren es una candidatura que interpreta el sentimiento de la gente de abajo, de la Venezuela profunda. La gente quiere salir de Maduro, pero no quiere hacerlo por la vía violenta. Esto es un pueblo pacífico, un pueblo que quiere votar, un pueblo demócrata, pero es un pueblo que está cansado de lo que se ha convertido indudablemente en la peor tragedia histórica de Venezuela y de América Latina, el gobierno de Nicolás Maduro. Bien, secretario. Lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista y nuestra emisión meridiana. No sin antes agradecerle a usted la invitación el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted, Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista. Amigos, nosotros con esta entrevista hemos llegado al final de nuestra emisión meridiana. No sin antes invitarlos a que sintonicen a las 4 de la tarde nuestra ronda informativa y por supuesto que visiten nuestro portal en internet www.noticiascanali.com.be Feliz provecho para todos. Buenas tardes.